Trabajar Hoy en 40, para toda la gente desde Nueva York Ya Buenísimo Qué bueno que es New York Me encanta, esto está muy bueno Wow 7 Avenue Fashion Avenue Wow Buenísimo Qué bueno Nueva York El Empire Buenísimo Es enorme Como podrán ver atrás mío Se ve el Empire Tenemos que comprar algo en Nueva York Buenísimo 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 El hermoso edificio del Empire Aquí estamos en la quinta avenida Fifth Avenue Fifth Avenue Fifth Avenue El Empire arriba Aquí está La quinta La quinta Esa La quinta Esa La quinta Esa Ahí está. Ahí está. Finito. Ya. 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 Para todos ustedes. Espero que disfruten conmigo en este momento. Como lo estoy disfrutando yo. Esto es hermoso. Nueva York tiene algo muy especial. La gente. La energía. La energía. Es una ciudad que está más desplazada. Siempre en movimiento. Aquí seguimos en Nueva York. Y bueno. Espero que les guste este recorrido. Estamos yendo por las calles más principales del centro de Nueva York. Como la Fifth Avenue. Broadway. Times Square. The Empire State. Muchos lugares que son muy buenos. Ya pasamos la parte de Manhattan. Bueno. Estamos recorriendo. Vamos a ir al Central Park. Muy bien. Bueno. Espero que ustedes estén disfrutando de esto conmigo. Y muchas gracias por estar mirando este video. Quiero muchos de aquí de Nueva York. Les mando un abrazo fuerte para todos. Gracias. Estamos en la Seventh Avenue. Hermoso. Muy reconocido. Christopher Street. Beautiful. Super. Sí. 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 No, no. como pueden ver, Nueva York tiene mucho sonido, mucho ruido en esta ciudad mucho ruido, mucho olor, mucha gente, una ciudad que no descansa ah, beautiful ok ah, beautiful las gemelas estaban en este lugar bueno, aquí en esa torre, es una torre nueva que construyeron ahora esa venía a ser la primer torre, y aquí era donde estaba la segunda torre aquí en Nueva York la iglesia, viene al frente donde estaban las torres gemelas en esta silla se sentó George Washington y bueno es una silla común y corriente, pero ahí se sentó George Washington ven las torres gemelas en esta silla la primera torre se sentó el primer lugar de la primera torre de la torre de la ciudad de la ciudad de la ciudad ... ... ... ... En la primera, ahí tenemos una bandera de rewatches, la primera de todas, al lado de Estados Unidos, amazing. Primera, la primera, la primera, la primera. Oh, beautiful. ¡Gracias! 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 ¿Ven a ver si alguien juega el piano? ¡Ven a ver si hay una escena de notas musicales! ¿Ven a ver si hay una canción que juega el piano? ¿Ven a ver si alguien? Yo estoy en el equipo y juegues. ¡Ven a llamar! ¡Predeos de protección de dios! ¡Hola a todos! Bueno, esto ha terminado, hicimos todo en Nueva York en el día de hoy Todo el recorrido y finalizamos en el Central Park de New York Bueno, quería mandarles un abrazo fuerte a todos Y gracias por haber estado mirando este video desde aquí Un abrazo fuerte, los quiero mucho Y aquí me despido desde Nueva York ¡Gracias! ¡Chau!